Ante los problemas económicos que afronta la Universidad de Antioquia, la institución educativa anunció que comenzó a seleccionar algunas de sus propiedades para ponerlas a la venta. Una de ellas es un emblemático edificio del centro de Medellín. En 11.202 millones de pesos están evaluados los 4.500 metros cuadrados del edificio La Naviera, ubicado en la plazuela Nutibara y que ahora está en la lista de la Universidad de Antioquia de posibles inmuebles para la venta. La emblemática edificación evoca las formas de navegabilidad de hace casi un siglo y el paso a la modernidad en la arquitectura de la ciudad. Este es un edificio emblemático, muy importante, que nosotros estamos utilizando de muy buena forma con nuestra Facultad de Artes, con algunas otras unidades académicas. Este edificio en primera instancia será ofertado a entidades públicas con prioridad de venta, así lo estipuló el Consejo Superior del Plantel. Está encargada de hacer un análisis de todas las propiedades que tenía la universidad que no tienen, digamos, afectación desde el punto de vista misional, o sea que no la requerimos para desarrollar nuestras labores misionales. Con el fin de obtener recursos que le permita a la universidad pagar deudas y financiar proyectos, se está definiendo la lista de propiedades para la venta. Pues serían recursos muy importantes que ingresarían a tratar de, de alguna manera, paliar el déficit importante que tienen las universidades. La naviera fue sede de una de las empresas de navegación a vapor más importantes del país y su arquitectura conserva la idea de un barco usado en la época para transportar a la élite local entre Puerto Berrío y la Costa Caribe.